Para un pueblo colombiano, que anhela al mar, por igualdad de derechos, y con justicia inicial. No, 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 no más guerra, sí, 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 por la paz, por la tranquilidad de la nación, cruce a la paz y a la guerra. No, 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 no La mano desarma tu alma para poder vivir en calma Hay muchos que quieren y se lucran con la guerra Pero somos más los que no queremos que esta sea eterna Ya es hora de cesar este conflicto O no te das cuenta que el que cae no es el hijo del rico Reconciliamos y vivamos en armonía Para que nuestros niños vean la claridad de un nuevo día No trunquemos la esperanza de poder opinar diferente Inclinemos la balanza hacia la democracia Seamos un ejemplo para el continente Que hagamos un mundo mejor Donde no exista el odio ni el rencor Que cerremos esta guerra a otro lugar Donde no apete a la humanidad No, 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 no más guerra No, 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 no Esta oportunidad por Dios que germine la paz y que triunfe el amor No dejemos pasar esta oportunidad por Dios que germine la paz y que triunfe el amor Pido paz para este pueblo herido, cicatrizado por la guerra Vamos, levantemos las banderas por una paz estable y duradera Somos más los que estamos por la paz y la tranquilidad de nuestra tierra Cerrémosle el paso a los señores de la guerra Que ahora se interponen poniendo talanqueras y a los acuerdos logrados Quieren cambiarles su esencia Vamos mi pueblo, tomemos conciencia Liberemos del miedo, despojémonos del odio, limpiemos el agua de los microbios Justicia y dignidad son los pies con los que la paz puede caminar Y a la guerra a derrotar, aquí no hay vencedores ni vencidos Este duelo que nos gana en la paz Podemos vivir mejor, es tiempo de creer Vamos por un nuevo país, vínculate tú también, tú también Hagamos un mundo mejor Donde no exista el odio ni el rencor Desterremos esta guerra a otro lugar Donde no apreciar a la humanidad No, 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 no más guerra No, no más guerra Sí, 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 por la paz Por la tranquilidad de la nación No, no más violencia, no más terror No, no más miseria, no más desolación Ya, no más muerte, no más confrontación No, no más guerra No dejemos pasar esta oportunidad Por Dios que germine la paz Y que triunfe el amor No dejemos pasar esta oportunidad Por Dios que quejene la paz y que cruzó el amor No dejemos pasar esta oportunidad